Entonces, habíamos visto, vamos a ver de nuevo, porque no es muy largo este capítulo, pero hay que entenderlo bien, porque como les digo, es la base también del capítulo número 18. Entonces, habíamos definido qué es un diagrama de flujo. Bueno, me dieron algunos conceptos, algunas definiciones. Una de ellas que fue muy, muy certera y coincide también con lo que quiero compartir con ustedes, es que un diagrama de flujo no es más que una representación, no es más que un bosquejo, no es más que una, bueno, una serie de elementos gráficos que nos permiten entender un proceso, un proceso en general. No solamente en el campo de la informática, sino como les dije, y bueno, les mostré un ejemplo basado en mi propia tesis de la maestría en Administración de Empresas que realicé. Es simplemente una representación visual, gráfica, con elementos, bueno, dinámicos, gráficos, geométricos, que nos permiten entender cómo es el comportamiento en un proceso. Por ejemplo, aquí, en lo que les estoy mostrando, estamos viendo simplemente un proceso sencillo de, digamos, cómo funciona un restaurante que se llama, bueno, Restaurante Sebastián. Fijamos un inicio. Entonces, se supone que el restaurante, cuando viene un cliente, bueno, existe una decisión. La decisión se representa por medio de este rombo que vemos. Entonces, la decisión es, bueno, hay hamburguesa y hay jodo. ¿Deseas hamburguesa o deseas jodo? Esto es algo muy sencillo. Entonces, bueno, el cliente dice, sí, a partir de esta decisión dice, bueno, yo quiero hamburguesa. Entonces, ¿qué sirve una hamburguesa? Esto, el rectángulo, es para representar, bueno, el proceso en sí. Y, bueno, ya vemos, tenemos una figura geométrica para representar decisión, proceso, y también input-output, y también inicio y fin. Las flechas simplemente nos simbolizan la conexión entre estos elementos. Y después, por ejemplo, decimos jodog, el cliente quiere un jodog, entonces servimos un jodog. Luego, bueno, establecimos una definición. Como les digo, hay varias. Lo importante es tratar de entender en sí el concepto general. Es, como les había indicado, bueno, es un diagrama de actividades, también se lo puede ver de esa manera. Y es una representación gráfica de un algoritmo, de un proceso. Esta palabra proceso se, bueno, se utiliza en muchos aspectos, ¿no? Es una, también se lo puede tratar como una representación de pasos estructurados, donde podemos observar un algoritmo o un proceso como un todo. Y, bueno, como les había dicho, no solamente en la programación o en la informática. Se utiliza en las finanzas, en la economía, en la ingeniería comercial, en muchos aspectos. Por ejemplo, dentro de la ingeniería, otra rama donde se utiliza esta definición del proceso es en la ingeniería de control. O no sé si han escuchado de esta materia. Es una materia también, bueno, que se da en la malla del ingeniero mecánico, pero acá observé en esta universidad, que es una materia que se da a todas las ingenierías, al ingeniero químico, al ambiental, al informático. Y, bueno, acá recibe un nombre muy especial en alemán. Se llama Regelungstechnik. Y en inglés se llama Control Systems, o ingeniería del control, o sistemas de control. Aquí, bueno, todo se ve como un proceso. Y es un compendio de todas las ingenierías. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, cuando analizas un sistema de transferencia de calor? ¿Qué pasa cuando analizas un sistema mecánico, un sistema hidráulico, un sistema neumático? Entonces, todo se resume en una visión de procesos, en un bloque, en este diagrama de bloques, donde tienes input, output, y todo eso incluso lo puedes pasar, ahí se utiliza este software que se llama MATLAB. Utilizas este bosquejo del proceso en sí, y después puedes, bueno, controlar, ver las variables, y, bueno, el álgebra o la matemática que se utiliza para tratar de resolver esto, son las transformadas de la PLAS. Más allá después, es la transformada Z. Es una parte muy bonita de la ingeniería, la verdad. También, bueno, en algún momento estoy planificando formular un curso de esa materia. Y también en honor al profesor que me enseñó eso, que en paz descanse, que, bueno, falleció, creo que fue el anterior año. Y es una materia que sí, es muy importante, creo yo, para todos los profesionales de la ingeniería. En algún momento, ojalá pueda tratar de formular ese curso. Entonces, habíamos visto qué son los elementos de un diagrama de flujo. Como les había dicho, bueno, no son muchos. Tenemos, bueno, este, no rectángulo, pero, bueno, este, como cilindro. Para admitir, Sebastián Patiño. Este símbolo lo utilizamos para representar un inicio y un fin en el proceso. Y habíamos después puesto aquí reglas, habíamos dicho que solo puede existir un inicio y un fin en el proceso. El rectángulo en sí, este se utiliza para fijar un proceso en sí. Y nos permite ver los procesos, bueno, como operaciones matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Este trapezoide, que es, bueno, el rectángulo con los lados un poco, con cierta angulación, con cierto ángulo, se utiliza para fijar un input y un output, una entrada o una salida dentro de un programa o dentro de este esquema. El rombo se utiliza para fijar una decisión. Aquí es donde vienen nuestros condicionales. Por eso habíamos visto en el capítulo 16 lo que es el condicional, el if. Y aquí, bueno, lo vemos cómo se lo representa este if dentro de un diagrama, por medio del rombo. Las flechas no son más que para representar estas conexiones, este comportamiento entre los elementos. Y también hemos visto que, bueno, a veces tenemos esquemas muy grandes, donde, por ejemplo, la salida que tenemos aquí a la derecha es la entrada de algo que tenemos acá a la izquierda. Entonces, en vez de poner una línea que, o sea, me raye todo en la hoja, que de hecho es una de las reglas que vamos a ver a continuación, no podemos tener líneas cruzadas que pasen por encima de algo que ya se ha hecho. Se utiliza estos conectores de página, que es para conectar partes del diagrama que se encuentran en la misma hoja. Y asimismo, si digamos la hoja nos quedó larga para nuestro proceso, utilizamos estos conectores fuera de página. Que es para decir, bueno, hasta aquí llegamos en este proceso, vamos a la siguiente hoja, aquí continuamos. Entonces, como les había indicado, en todo aspecto de las cosas, en todo aspecto de los temas de estudio, y esto de los, bueno, la representación de los procesos, y muchos aspectos de la ingeniería en sí, y de la vida, bueno, en general, tienen, bueno, una normativa, y en este caso también existe una norma. Las normas no son más que aspectos, bueno, de calidad, de recomendación, de pasos, mediante los cuales te pueden decir si lo que estás presentando está bien o mal. En este caso, los diagramas de flujo tienen unas recomendaciones normativas que dicen, por ejemplo, como les había indicado, solo puede existir un inicio y un final en un diagrama. Los conectores de página interna tienen que referenciarse con números. Realmente esto, bueno, es una recomendación norma. Y los de página externa son con letras del alfabeto. Igualmente nos dice cuál es la dirección del diagrama. Dice, el flujo del diagrama puede ser de arriba a abajo, como hemos visto, o de izquierda a derecha. Y finalmente que estas flechas no pueden cruzarse unas con otras. Esto es algo que tenemos que evitar, y para eso utilizamos los conectores. Entonces, yo les había indicado, bueno, aquí existe esta herramienta web online, donde podemos nosotros hacer un diagrama, bueno, del proceso en sí. Aquí pueden, tienen todos los elementos que ustedes necesitan a la decisión. Le dan doble clic y ponen algo. Aquí, bueno, sacan una flecha. Bueno, aquí van y pueden ponerle también color, todo lo que quieran. Bueno, igualmente esto, bueno, lo pueden guardar como PDF, como imagen, como lo que ustedes quieran. Vamos a utilizar esto. Listo, igual, bueno, su compañero, creo que fue Cristian, nos indicó que, o Mauricio Cristian, creo que fue, que nos indicó que existe una, Cristian fue, que nos, hay una herramienta, bueno, herramientas mucho más avanzadas para hacer esto, bueno, Microsoft Vizio, existen varias herramientas. Y, entonces, aquí vemos, bueno, un ejemplo, un cajero automático. Bueno, vamos, vamos a hacer algo y lo vamos a hacer de esta manera para que quede esto claro. Vamos a hacer este ejemplo dentro de un programa. Sí, vamos a representar este, esto dentro de un programa. Y esto sí, no está en las slides. Entonces, voy a tomar este gráfico. Voy a guardarlo. Voy a poner en el escritorio. Entonces, bueno, pongamos cajero automático. Listo. Y ahora sí, bueno, voy a abrir el Reblit. Que habíamos tenido aquí, bueno, esta es nuestra hoja de código. Me voy a ir al final. Bueno, vamos a poner acá. Habíamos indicado, esta es la clase número 13. Habíamos quedado aquí en las funciones matemáticas. Hoy estamos, para mí es 10 de noviembre. Para ustedes es 9. Y aquí, bueno, cuando ustedes se van a Reblit, a Files. Abren esto. Y aquí tienen, bueno, Add File, Add Folder. Y aquí unos tres puntos donde Upload File. Entonces, voy a subir. Para que esto quede aquí. Dice en escritorio. Cajero automático. Aquí está mi imagen. Entonces, voy a subir. Y miren, cuando yo doy clic aquí. Bueno, nos sale la imagen. Es bueno, para que ustedes tengan en cuenta que pueden guardar esto. Aquí dentro de Reblit. Pueden guardar lo que sea, documento de Word o PDF. Entonces, bueno, vamos a tener eso ahí. Y es más, creo que puedo hacer lo siguiente. Voy a poner esto de esta manera para que quede más. Voy a poner esto aquí. Esto lo voy a poner acá. Espero que ahí se vea. Listo. Un poco más abajo. Listo. Entonces, vamos a hacer. Voy a ponerle un nombre a esto. Ya hemos puesto. Teníamos un formato. Bueno, voy a poner de nuevo. Este sería el capítulo 17. Que sería diagramas. Listo. Aquí vamos a hacer, bueno, un pequeño ejercicio. Entonces, tenemos este, este diagrama. Vamos a tratar de representar este diagrama dentro de un programa. Entonces, vamos a hacer el programa de la siguiente. Print. Y, digamos, ustedes van a un cajero. Bueno, no vamos a utilizar un nombre de un banco conocido. Pero pongámoslo. Bueno, un banco creado, ¿no es cierto? Banco. Digamos, meten la tarjeta y. O bueno, cuando ustedes están dentro del cajero, les sale un bienvenidos al cajero del banco ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les va a salir un ingrese. Ingrese su tarjeta. Su pin. Pedir un pin. Entonces, bueno, vamos a, vamos a guardar este pin. Vamos a crear una variable que sea, por ejemplo, input. Ingrese su pin. ¿Sí? Y bueno, este pin tiene que ser, obviamente, bueno, números, ¿no es cierto? No podemos, ustedes saben, no existe, no existe letras. Y bueno, vamos, obviamente, bueno, esto depende del, este programa, vamos a hacerlo resumido. Existen muchas cosas, muchas consideraciones. Por ejemplo, tendríamos, obviamente, ya que ver, analizar si cada tarjeta va a tener un pin distinto, ¿no es cierto? Entonces, no vamos ahorita a formular un pin exacto que tenga que existir. No, vamos a analizar solamente si el pin tiene cuatro dígitos. Eso es todo. Entonces, bueno, una vez que ingresamos este pin, lo primero que vamos a hacer es verificar si este pin es un dígito. Sería lo primero, ¿no es cierto? Entonces, si no es un dígito, entonces, obviamente, no hemos ingresado números. Hemos ingresado, bueno, menos, algo, 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 no sé, que no, no lo sé, que no, 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 no corresponda. Entonces decimos, si el pin es un dígito, bueno, ahí, ¿qué podemos poner? Bueno, no podemos verificar que, bueno, tenga, que sea un pin exacto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, y generalmente, bueno, lo que, lo que tenemos es que el pin tiene que ser de cuatro, de cuatro caracteres. Si ponemos tres, por ejemplo, es un pin equivocado. Generalmente es de cuatro caracteres. Entonces, primero vamos a analizar que el pin sea un dígito. Que el pin sea un dígito, AND, que el pin, o que el, ya habíamos conocido este LEN, que es el, bueno, el tamaño de un string. El, la longitud, o bueno, el tamaño de este, de este string, sea igual a cuatro, por ejemplo. Y es, entonces, si el pin es un dígito, y además, y, bueno, el, el tamaño de este, de este string es cuatro. Entonces, bueno, ahí decimos, bueno, va a retirar. Ahí, ahí entramos dentro de, de una decisión. Bueno, y, y de paso, esto ya es el, la introducción al capítulo número dieciocho, donde vamos a ver los condicionales anidados. Entonces, aquí entramos a otro if. Y decimos, ahora sí. Bueno, vamos a preguntar al, si esto pasa, vamos a decir, imprimimos. Bueno, vamos a preguntar al usuario, va a retirar dinero. Igual como les digo, esto, bueno, existen muchas interpretaciones, como podemos hacer. Por ejemplo, nosotros no estamos verificando, esto, lo, esto de ingreso de tarjeta, de débito y PIN. No estamos poniendo esta decisión dentro del diagrama, es algo interno dentro de este proceso. Lo que vamos a hacer es este, este, esta decisión acá. Entonces decimos, bueno, va a retirar el dinero. Entonces vamos a hacer un nuevo, un nuevo input. Que sería, bueno, opción del usuario. Vamos a ponerlo así como decisión uno. Y esto va a ser igual a un input que diga, bueno, sí o no. Entonces, sí, que va a ser representado por el número uno. O no, que va a ser representado por el número dos. Y le damos, bueno, cabida al usuario para que ponga su decisión. Después de eso, aquí sí vamos a poner un if. Aquí es la, aquí es la decisión. Entonces, vamos a poner, entonces, sí decisión uno. Es igual a uno. ¿Ok? Que sería sí. Aquí vamos a preguntar. Entonces, print, vamos a decir, ingrese la cantidad. O vamos a poner esto como, esto igualmente es, bueno, es una decisión que no está dentro del diagrama. Pero vamos a ponerlo, por eso vamos a diferenciar las decisiones que están dentro del diagrama. Vamos a llamarlo decisión. Y lo que no está, vamos a tratarlo como algún otro nombre de variable. Entonces, vamos a poner cantidad. Entonces, vamos a poner input. Ingrese cantidad. Entonces, igualmente la cantidad va a ser, bueno, ustedes no pueden poner negativos, no pueden poner letras, pueden poner algún número. Y entonces, bueno, vamos, no vamos a volver a comprobar si esta cantidad es un dígito. No vamos a complicar mucho el programa. Entonces, aquí vamos, tenemos, miren, una vez que decimos, sí, sí voy a retirar dinero, ingresa la cantidad. Entonces, aquí viene otra decisión. Entonces, decimos, aquí, bueno, ponemos una decisión dos. Una decisión dos. Y decimos, esta decisión va a ser igual a un input que diga, ¿Está seguro? Entonces, igualmente uno sí. Y un dos que diga no. Listo. Entonces, aquí podemos poner igualmente... Aquí ya viene nuestro if con respecto a la decisión que íbamos a poner, para no olvidarnos. Esto es con respecto a la primera decisión del programa. Aquí, esta decisión, decisión dos. Listo. Sería igualmente igual a uno. Esto es la segunda decisión del programa. Entonces, sí, la decisión es igual a uno. Entonces, aquí acaba ya el programa en sí. Y acaba como. Entonces, va solamente un primero. Aquí tiene, digamos, aquí tiene sus. Entonces, ponemos cantidad. Dólares, por ejemplo, es solamente una opción de cómo podrían hacer este programa. De hecho, esto no lo he preparado. Por ejemplo, lo estoy haciendo. Es mi opción. Cómo yo podría hacer este programa. Hay varias maneras. Ustedes pueden aquí meter muchos otros conceptos. Otra manera de hacer esto. Existen varias maneras de hacer esto. Entonces, aquí sí. Bueno, con esto acabaría. Y primer if. Después, bueno. No, perdón. Faltaría. Entonces, bueno. No voy a hacer. Vamos a poner aquí. Y decisión dos. Aquí ya me. Si quisiera volver de nuevo atrás. Tendría que ya meterme en un tema de loops. Que todavía no lo vamos a hacer. Entonces, digamos que el usuario dice. No, no estoy seguro. Entonces, aquí va a acabar esto. Va a acabar el programa. Es decir. Digamos, para la próxima. Ponga la información correcta. Y se acaba, por ejemplo. Listo. Entonces, aquí. Perdón. Esto sería el if. Con esto acabaríamos esta segunda decisión. Aquí un end if. Y acá tendremos. Bueno. La segunda opción. De esta decisión uno. Entonces, decisión uno. Digamos, es igual a dos. Digamos. Va a retirar dinero. No. Entonces, acabó el programa. O sea. Para qué. No sé. Ingresaste la tarjeta. No hubo sentido de todo esto. Entonces. Print. No lo sé. Hasta la próxima. Listo. Y bueno. Esto con respecto a la decisión uno. Acabamos la decisión dos. Acabamos la decisión uno. Y finalmente. Bueno. Vamos a ver. Y se acabaría. Este. 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 Como les digo. Este programa estaría incompleto. No. Hay muchas cosas que se tienen que. Bueno. Se podrían pulir aquí. No hemos analizado. Por ejemplo. Errores. Qué pasaría. No lo sé. Hay muchas cosas que todavía no están planteadas. Entonces. Bueno. Aquí. Habíamos dicho. Que. Primero. El pin tiene que ser un dígito. Segundo. Que tiene que ser de cuatro. De cuatro caracteres. Y de cuatro números. Y cuando esto no se cumple. ¿Sí? Para todo lo demás. Para todo lo demás. Ponemos igualmente un pin. Que digamos. Diga. Pin incorrecto. Característica. Y con eso. Acabamos. Aquí. ¿Sí? Es. Es una manera. De. De ver. Este. 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 Vamos a correrlo. A ver que. Cómo nos va. Espero no haber. Cometido algún error. Listo. Parece que. Bueno. Nos corre bien. Miren. Vamos a hacer esto más grande. Dice. Bueno. Bienvenidos al cajero. Del banco ecuatoriano. Ingrese. Su tarjeta. Y su pin. Digamos. Bueno. Ingreso mi tarjeta. Pongo un. Un pin. Y bueno. Esto es algo que. Como les digo. Podríamos pulir el código. Creo que ustedes. Con. Con David. Han visto. Esto de las. Las funciones. ¿Sí? De. De estas funciones. REGEX. Entonces. Bueno. Como les había dicho. David. Esto se utiliza para. Bueno. Justamente. Para estos programas. Donde ustedes. Hacen. Las. Las. Contraseñas. Para ingresar un correo. Para ingresar a Facebook. Cuando ustedes ingresan una contraseña. Lo que ingresan. Ustedes. En el teclado. En el programa. Les sale. No lo sé. Un asterisco. Menos. O algo. Por. Por el estilo. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Es algo que podrían complementarlo. Con lo que ya vieron. Con David. En este caso. Lastimosamente. Me toca poner. Lo voy a poner. Mi año de nacimiento. En 1987. Entonces. Sí. Miren. El programa. Me deja avanzar. ¿Por qué? Porque. En primer lugar. Es un dígito. En segundo. Hay cuatro caracteres. Entonces. Digamos. Va a retirar dinero. Voy a decir. Sí. Voy a poner uno. Por ejemplo. Aquí me faltó. Algo. Algo adicional. Que podría pulir el programa. Que sería. Decir. Bueno. Usted puede poner uno. O puede poner la letra S. O también puede poner. No. Perdón. Estamos hablando de un cajero automático. Entonces. Solamente tenemos el teclado con números. Entonces. Solamente es uno. Sí. No. No hay. No hay letra S aquí. Entonces. Digamos. Uno. Ingresa la cantidad. Yo que sé. Voy a sacar. 850 dólares. Lastimosamente. Esta cantidad. Sería algo. Bueno. Medio peligroso. De sacarlo hoy en día. En nuestro país. Dice. Está seguro. Bueno. Pongo. Digamos. Sí. Listo. Ahí se acabó el programa. Aquí tiene sus 850 dólares. Ahora vamos a hacer de nuevo esto. Vamos a hacer de nuevo este. A correr de nuevo este programa. Digamos. Ahora voy a poner. Bueno. Igual. 1987. Va a retirar dinero. Ahora voy a decir. No. Listo. Hasta la próxima. Sí. Vamos a correr de nuevo. Digamos. Ahora pongo un. No sé. 19. 87. 7. Bien. Incorrecto. O sea. Es un dígito. Pero. Bueno. No. No cumple este parámetro. De que tiene que ser. Con. Solamente. Cuatro caracteres. Vamos a probar. Por ejemplo. Yo que sé. Digamos. Es imposible hacer esto. Porque en el cajero. No tienen ustedes letras. Pero digamos. Pongo la letra A. Igualmente. Es un pin incorrecto. Y también. Por ejemplo. Pongo solo 19. Pin incorrecto. O sea. Tiene que ser legalmente. Bueno. Aquí. Obviamente. Como les digo. Esta es la falla. Y es algo que no lo podemos simular. Porque. Necesitamos. Necesariamente. Tener. Bueno. Para cada tarjeta. Hay un lector. En la tarjeta. Si es confusión. El cajero. Ustedes meten la tarjeta. Tiene ese chip. Lo lee. Y según eso. El cajero sabe. Qué contraseña. O qué pin. Tiene cada tarjeta. Pues yo. Por ejemplo. Puedo poner 18. 11. No lo sé. Igualmente. Para mi programa. Es necesario. Que sean cuatro caracteres. Y que sean números. Nada más. Digamos. Voy a retirar dinero. Ingreso la cantidad. 5 mil. Por ejemplo. Está seguro. Aquí puedo poner. No. 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 Estoy seguro. La verdad. Me equivoqué. Para la próxima. Ponga la información. Correcta. Como les digo. Es solamente. Una manera. De interpretar. El programa. Hay varias maneras. Y esto es. Algo bueno. Que no lo. No lo puse. En las. En las slides. Posiblemente. Bueno. Capaz. El día de mañana. Adiciono. Un ejemplo. De cómo. Podemos pasar. Ese es el objetivo. Del capítulo. Cómo podemos pasar. De esto. A esto. Sí. Esta es una. Una de las tantas maneras. Que existe. Bueno. Explicado esto. Voy a. Voy a comentar. Voy a comentar. Voy a comentar esta parte. Y bueno. Aquí. Como les digo. Ya me metí en un tema. Bueno. Del siguiente capítulo. Como ustedes ven. Existe. Bueno. Esto es. Los condicionales. Anidad. Yo tengo aquí un if. Aquí tengo otro if. Aquí tengo otro if. Y voy analizando. Listo. Hasta aquí. Alguna pregunta. De cómo. Cómo es la interpretación. Miren. Y obviamente. Como les había dicho. Es más fácil para ustedes. Leer esto. O ver esto. Cierto. Entonces. La funcionalidad. Todo el. El concepto del programa. En sí. Se encuentra en. En esta simple representación. Listo. Entonces. Vamos. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poco más. Listo. Entonces. Esto. Con respecto al. Al cajero. Igualmente. Bueno. Tenemos un. Un segundo ejemplo. Que es el. El promedio entre tres números. Y bueno. Esto. Más que hacerlo. Yo lo. Lo tengo aquí. Lo habíamos visto. Entonces. Inicia el programa. El programa se llama. Bueno. El promedio de tres números. Es lo que imprimimos acá. En primer lugar. Recibimos un número uno. Eh. Ya de entrada. Ya le hacemos el casting a. A flotante. A punto decimal. Y bueno. Como ustedes saben. Incluso. Hay. En la posibilidad. Eh. Bueno. Que pasa. Si es que yo. Ingreso aquí una letra. Porque. No un número. Entonces. Ya habíamos visto el. Es algo que igualmente. No. No es. Eh. No es recomendable. Verlo. Dentro de un curso. Introductorio. Posiblemente. No a estas alturas. Pero es la gestión de errores. Ya. Se acuerdan que habíamos. Eh. La pregunta de su compañero. Con Carlos. ¿Cómo puedo yo regular este. Este comportamiento. Si es que yo pongo. Un string. Pongo. No sé. Una letra. Digamos. Dos menos. Me equivoco. Entonces. Si no es posible castear. Una opción es hacer el. Excepto. ¿No es cierto? Tratamos de hacer primero el casting. Si ponemos algo incorrecto. Nos va a saltar un error. Entonces. Ahí. Hacemos lo que es el excepto. El excepto dice. Bueno. Esto corre. Un mensaje. Que por ejemplo. Número equivocado. Entonces. Eso es bueno. Lo que nos sujetamos. Cuando. Eh. Nosotros. Permitimos al usuario. Que interactúe con el programa. El código. Eh. Por nuestro lado. Lo podemos controlar. En todos los aspectos. Podemos cubrir los errores. Ahora. El usuario. Obviamente. Cuando tiene. Un contacto. Con el programa. El usuario es libre. De poner lo que sea. ¿No es cierto? Letras. Números. Entonces. Ahí. Obviamente. Ya estamos hablando de. De errores que pueden ocurrir. Y necesitamos gestionar esos errores. En este caso. Bueno. Vamos a asumir que. Se ingresa a los. Los números adecuados. Entonces. Aquí. Bueno. No pongo yo. No pongo. No pongo ningún flotante. 15. 3. Y 19. Y a la final. Bueno. Esto es el input. Entonces. Aquí realizo mi proceso. El promedio. El promedio sería. La suma de los tres números. Número 1. Número 2. Número 3. Y divido para 3. Y bueno. Esto ya habíamos conversado. En las operaciones matemáticas. Cuando yo ya divido. Para cierto número. Y mi resultado. Va a ser un número flotante. El programa. Automáticamente. Ya me transforma el resultado. A un número flotante. Y al final. Miren. Tenemos otro. Recuerden que este. Trapezoide. Era. Input. O output. Entonces. Output. Sería. Bueno. Imprimir. El promedio. ¿Sí? Y decimos. Promedio. Coma. Promedio. Entonces. Ahí finaliza el programa. Y hasta aquí llega mi programa. Y pongo. Finalizar. O enter. Entonces. Eso habíamos. Bueno. No habíamos visto. Lo de. Un ejemplo práctico. De cargada automática. Que decimos ahora. Pero eso es generalmente. El capítulo. Diecisiete. Con eso. Damos por terminado. Este capítulo. Y bueno. En. En la tarea. En el deber. Viste. Creo. No me acuerdo. Cómo les planteé. Creo que les di. Un. Un diagrama de flujo. ¿Sí? Y les dije. Bueno. Por favor. Vayan. El diagrama de flujo. Realicen el programa. Creo que para esas alturas. Yo. Ya atiendo tu pregunta. Un. Un minutito. Nada más. Para esas alturas. Eh. O como está planteado. El. 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 El deber. No es necesario. Que ustedes sepan. Eh. Ives. Eh. Anidados. Pueden hacerlo tranquilamente. El programa. Sin. Sin esa. Sin esa. Sin esa. Ahora sí. Johan. Por favor. Eh. ¿Tienes alguna pregunta? Eh. Buenas noches Sebastián. ¿Cómo está? Buenas noches Johan. Tenía una inquietud. Cuando estaba haciendo los deberes. Y utilizaba el IF. Y el ELIF. Bueno. A veces. A veces solo utilizaba el IF. Y. Me he dado cuenta que. Daba el mismo resultado. Cuando tenía varias condiciones. Y en vez de poner el IF. Seguía poniendo IF. Ajá. Quería saber si hay alguna diferencia. O luego. Sí. Por supuesto. Si hay algún problema. Vamos a ver. El. Eh. Creo que. Ustedes se han de acordar. Que habíamos analizado este caso. Por ejemplo. A ver. Cómo. Eh. Déjame. Eh. Tratar de ver si es. Eh. Un ejemplo práctico. En el cual pueda yo demostrarte la utilidad de IF y el IF. Ya. Entonces vamos a ver lo siguiente. Digamos. Tenemos un número. Vamos a poner un número. Eh. Digamos 5. ¿Ok? Entonces si decimos IF. Número. Es. Eh. Digamos. Mayor a 0. Ya. Vamos a imprimir. Bueno. Número. Positivo. Listo. Ahora. Hay aquí. Bueno. Dos. Ya. De lo que entiendo tu. Tu pregunta. Johan. Dices. Eh. Bueno. Aquí puedo poner un IF. ¿Cómo? Podría poner un IF. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Si. Si tú inicias. Bueno. Tu código. Con un nuevo IF. Lo que estás haciendo es. Eh. Bueno. Lo que ya analizaste aquí. Ya no. No sirve de nada. Por ejemplo. Dices. Bueno. IF número. Es igual a 0. IF número. Digamos. Es menor a 0. Sí. Voy a imprimir. Print. Bueno. Número. Negativo. Ya. Ahora vamos a hacer algo. Ah. Ya sé. Mira. Bueno. Aquí vamos a hacer de esta manera. Entonces. Corre el programa. Y me dice. Bueno. Que número es positivo. ¿No es cierto? El número es 5. Claro. Entonces entra. IF número es mayor que 0. Bueno. El número es positivo. Después analiza. IF número es. Es. Menor a 0. Número negativo. Ahora. ¿Qué pasa? Si es que yo tengo. Por ejemplo. El número. Hago otra condición. Digamos. En primer lugar. Yo analizo. Que el número. Sea mayor a 0. Ya. Vamos a hacer de esta manera. Ahora vamos. ¿Qué pasa? Si yo analizo. En primer lugar. Si el número es mayor a 4. Ya. Entonces decimos. Que es el caso. Que lo que está pasando. Entonces. Número. Mayor. A 4. ¿Sí? Luego. Yo. Vuelvo a hacer un IF. Y digo. ¿Qué pasa? Si el número. Es. Mayor a 3. ¿Sí? Ya. Entonces aquí. Bueno. Número mayor a 3. Entonces vamos a ver. Me va a salir los dos mensajes. Asumo yo. Ya. Número mayor a 3. Número mayor a 4. Listo. Igualmente. Si yo invierto esto. Número mayor a 3. Número mayor a 4. Me va a salir. Perdón. Aquí. Tengo que cambiar 3. Tengo que cambiar 4. 4. Ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira. Cuando tú pones un IF. Haces esto. Y vuelves a poner otro IF. Esto que ya analizaste. Se pierde. Es decir. Para esta condición. Ya no. O sea. Es nueva. Es una condición. Totalmente nueva. Aquí. Ya se pierde. Esta. Esta parte de acá. Ahora. Cuando tú pones un IF. El IF funciona. Es un complemento. Del primer IF. Entonces. Dice. Si número. Es mayor que 3. Imprime esto. El IF. Es como. ¿Cómo sería traducido el español? Creo que le di una definición. Es como decir. Si número es mayor que 3. Haz esto. Si. Pero. En caso contrario. De que el número. No sea mayor a 3. Y si el número. Es mayor a 4. Haz esto. Es decir. El IF. Ya. Te da por entendido. Que esta condición. Digamos. No. No se cumple. Entonces. Continúa. El condicional. Es como que tú. Bueno. Con esta cadena. Digamos. Vamos así. Voy a buscar. El día de mañana. Yo. Voy a hacer un ejemplo. Voy a preparar un ejemplo práctico. Para que me puedas entender esto. Por el día de ahora. Voy a tratar de responder tu pregunta. De esta manera. Entonces. El IF sigue. Esta cadena de IF. El IF. ELSE. Sigue un proceso. Digamos. Uno. IF. Dos. Digamos. ELIF. Tres. Igualmente. Es un ELIF. Es un proceso. Entonces. Esa condición no se cumple. Vamos ELIF. Esta condición del IF no se cumple. Vamos al tercer ELIF. Vamos. No se cumple la tercera. El tercer ELIF. Vamos a un cuarto ELIF. Y por último. Vamos a un ELSE. Y se acabó todo. Ahora. Este. Esta es una manera. Ahora. Otra manera. Es como tú planteas. Como te digo. No es recomendable. Porque es recomendable. Seguir el proceso en sí. Entonces. Dices. Yo sigo un IF. Luego. Vuelvo a poner otro IF. Y se repite esto. ¿Sí? Es decir. Ya no existe una secuencia. Todo lo que analizaste aquí en uno. Se borró. Y vuelves a analizar de nuevo todo. Luego pones otro IF. Y igualmente. Las condiciones que analizaste tanto aquí. Como acá. Ya no sirvieron de nada. Es como que vuelves a repetir el proceso. Pero esto es. Sigue una secuencia. Entonces. Cumple esta. Esta. Esta condición. Si ya cumple esta condición. Ya no analiza el resto. El resto de casos. Y mira. Es lo que pasa aquí. Vamos a analizar. Qué pasa aquí. Entonces. IF. Número es mayor que tres. Imprime es número mayor que tres. Entonces. Creo que ya no va. Veamos. Si es que ya no cumple. Si es que. Es así. A ver. Si mira. Aquí. Aquí se da. Aquí se cumple. Mira. Si el número es mayor que tres. Se cumple la condición. Y ya no analiza ningún otro caso más. Es decir. El IF ya no. Ya no me analiza. Y mira. El cinco es mayor que el cuatro. Pero ya no me analiza este paso. Si no. Ya se acabó la condición. La condición es. Te digo. Analiza. La primera. La primera sentencia del IF. Se cumple. No se cumple. Vamos a la segunda. Que es con el IF. Se cumple. No se cumple. Vamos a la tercera. Y por último. El ELSE. Si no se cumplió todo lo de arriba. Se cumple esto de acá. Sí o sí. Eso es. Es como que tienen diferentes prioridades. Algo así. Claro. Existe. Para ejecutarse. En otros lenguajes de programación. Existe. Bueno. Lo que se conoce aquí en Python. No hay. Pero. Otra. Otra condición es. No sé si han escuchado del switch. Y. Switch y case. Entonces. Este es. Bueno. No existe en Python. Pero es. Básicamente. Como. Digamos. Tienes un número. Digamos. Dos. Entonces. Se pone. Case. El. Digamos. A es igual a. A es igual a. Cero. Esto. Case. A es igual a. Uno. Haz esto. Y. Y. Así vas. Es. Es otra manera. Otros lenguajes de programación. Tienen igual esto del switch y case. Pero aquí en Python. Bueno. El único condicional. Con el que se puede jugar. Es con el if. Y esto es. Como te digo. Tiene una secuencia nada más. Claro. O sea. Poniendo luego otro if. Es como que se obliga al programa. A continuar evaluando. A repetir de nuevo la. O sea. Repetir. Un nuevo ciclo de if. O sea. El if. El if else. Es. Es una estructura. Que te analiza. Una sola. Condición. Se tiene que cumplir ahí. Pero. Una cadena de if. Es. Estás analizando. Una cadena de. 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 Condiciones. Listo. Gracias. De nada. De nada. Listo. Entonces. Para el resto de compañeros. También. Bueno. Pero. Creo. Ha quedado claro. Este tema del. Del if. Pero que sí. Sí. Pero como no tengo ninguna pregunta. Imagino que. Bueno. Sí debe estar claro. Entonces. Esto es. Bueno. Con respecto a este. A este. A esto de los diagramas de flujo. Ahora sí. Vamos a entrar a un nuevo capítulo. Que son los. Condicionales anidados. Que bueno. Ya lo. Lo vimos con este ejemplo. Del cajero automático. Igualmente. Bueno. Esto tiene un. Un ejemplo. Nada más. Y. Y al final. Vamos a. A finalizar. Con. Cómo se representaría este ejemplo. Dentro de un diagrama de flujo. Entonces. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Con un poco de calma. Porque. Igualmente. Bueno. Es. Es necesario que. Les digo. Quede esto un poco claro. Listo. Entonces. Vamos. Ahora. A analizar. Lo que son. Los. Condicionales. Anidados. Listo. Vamos. Vamos a iniciar. Y bueno. Aquí. El. Me. Me. Las. Diapositivas. Es el. Capítulo. Dieciocho. Listo. Entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo. Bueno. Lo planteo. En las. Slides. Es. Un ejemplo. Que no tiene. No tiene una aplicación. Muy práctica. Sí. Pero. Es para entender. Este fundamento. De los condicionales. Anidados. Creo que. Bueno. Este. Este ejemplo. Estuvo un poco. Complicado. Para entenderlo. Vamos a entenderlo. A través de este. Listo. Aquí. Bueno. Ya les voy a explicar. Vamos a hacer primero. Sin. Sin un input. Y luego. Vamos a hacerlo con input. Entonces. Vamos a definir. Una variable. Número. En este caso. Bueno. Voy a iniciar. Voy a inicializar. Con. Con el valor de cero. Voy a decir que. En primer lugar. Es una variable que vamos a modificar. Desde aquí. Desde el programa. Lo cual. Como ustedes saben. No se debe hacer. Sino. Generar un input. Sí. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Entonces. Nuestro programa. Se va a llamar. Categorizador. O categorización. De un número entero. De un. Número entero. Listo. Entonces. En primer lugar. Lo que queremos. Es. Imprimir. Este. Número. Entonces decimos. Número. Es igual. Número. Es el Número. Que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Este. Es. Número entero. En primer lugar. Vamos a. A. Bueno. Imprimir. Vamos a hacer aquí. Una separación. Asteriscos. Listo. Y hay una. Una. Bueno. Una. Una sentencia aquí. Que no. No la voy a usar. No. No tiene sentido hacerlo. Si lo hacemos de esta manera. De hecho ya voy a hacer esta corrección en las slides. Entonces. En primer lugar. Vamos a analizar. Si este número. Bueno. En primer lugar. Decimos. Este número es mayor a cero. ¿Sí? Entonces. Vamos a hacerlo de la manera sencilla. En primer lugar. Decimos. Si este número es mayor a cero. Vamos a imprimir. Bueno. Número positivo. ¿Cierto? Vamos a hacer esta categorización del número. En tres secciones sencilla. Entonces decimos. Si este número es mayor a cero. Número positivo. Y el IF. Como ya sabemos. ¿Qué significa? Entonces. Aquí entramos en una cadena de condicionantes. Entonces decimos. Si no se cumple esto. Entonces. Analicemos. Si se cumple. Lo siguiente. Si el número. Es. Menor a cero. ¿Sí? Vamos a imprimir. Bueno. Número. Número. Y finalmente. Podemos poner tanto. Si el IF. Número. Es igual a cero. Entonces. Print. El número es cero. Listo. Esta es una manera. ¿Sí? Lo que ya analizamos con nuestro IF. Entonces. Si yo corro. Bueno. En este caso. Me dice. Que el número es cero. Yo cambio esto. Pongo veinte. Por ejemplo. Me dice que el número es positivo. Y cambio esto a menos treinta. Me dice que el número es negativo. Y esto ya sabemos. ¿Cierto? Ahora también. Sabemos. Y analizamos. Y esto es también una especie de recorderis del IF. Sabemos que esto está de más. ¿Sí? Sabemos que. Miren. El número tiene tres opciones. O es positivo. O es negativo. O es cero. Entonces. Ya analizamos dos. Es positivo. Es negativo. Entonces. Esto ya no es necesario poner. Entonces. Aquí. Podemos caer dentro de la categoría. De decir. Para todo el demás. ¿Sí? Porque no hay más que. No existe otro caso. No existe otro caso más. Que el número. Sea igual a cero. Si no es positivo o negativo. Es igual a cero. No hay más. Estamos. Obviamente. Dejando de lado. El hecho de que aquí. Yo. Pueda ingresar una letra. O cosas así. O. O un número de coma flotante. Estamos. Como el programa dice. Categorización. Un número entero. Si ya tenemos cosas más complicadas. Como decirle al usuario. Que meta un input. No sé. Y una letra. O lo que sea. Entonces. Ahí sí. Bueno. No se acabaría solo ahí. Y no tendríamos que analizar. Bueno. ¿Qué pasa? Si es que es un dígito. Bueno. Ya sabemos. Ya. Ya hemos visto eso. Ahorita vamos a hacer esto. De una manera sencilla. Porque el objetivo es. Entender lo que son los condicionales anidados. Sí. Entonces aquí. Hasta aquí ya. Ustedes saben esto. Ahora hay una opción. Yo quiero saber. Ahora. No solamente si el número es positivo. Sino. Si el número se encuentra dentro de un rango de números. Entonces. Bueno. Para el ejemplo. Voy a guiarme en el ejemplo de las slides. Porque al final. Tenemos un diagrama de flujo. En función a esto. Entonces. Primero analizo. Si el número es positivo. ¿Cierto? El número es mayor. Después. Yo analizo. Si el número. Es. Menor. O igual a mil. Entonces. Vamos a hacerlo de esta manera. Una vez. Voy a. Voy a borrar esto. Sí. Porque. Ya no necesitamos. Entonces. Primero. El número es positivo. Ya. Si el número es positivo. Ahora. Y el número. Vamos a analizar. Si el número. Es menor. O igual a mil. Entonces. Aquí tenemos. Ya la. La condición. Pongamos así. Cadena. Condicional. Uno. Y aquí entramos. En una. Cadena. Condicional. Y. Entonces. Analizamos. El primer if. Ya. Luego de este if. Otro if. Pues esto es. Digamos. Esta escalera de ifs. Es la. Los. Condicionales anidados. Entonces. Aquí analizamos. Bueno. El número es menor a mil. Perdón. No. Cien. Mil. Listo. Entonces. Una vez que tenemos. Bueno. Analizamos. Si el número es menor o igual a mil. Queremos analizar. Si el número es. Menor o igual a quinientos. Y vamos a analizar eso. Y lo hacemos dentro. De el. De esta escalera. Entonces. Si el número. Es menor o igual a quinientos. Y entramos. En una. Cadena. Condicional. Tres. Si. Vamos a ponerlo de esta manera. Para que quede más claro. Entonces. Sería. Cadena. Condicional. Uno. Entonces. Paso. Uno. Uno. Aquí sería. Paso. Dos. Uno. Aquí sería. Paso. Tres. Uno. Listo. Entonces. Si se cumple todo esto. A ver. Primero. Si es que es mayor a cero. Segundo. Es menor o igual que mil. Tercero. Que es menor o igual a quinientos. Aquí. Lo que decimos. Es. Imprímeme. Que se ha tratado entonces. De un. Positivo. Número positivo. Número. Entero. Positivo. Entre uno. Y quinientos. ¿Sí? Con inflamación. Ya. Si es que no se cumple esto. ¿Qué significa? Entonces. Si es que no se cumple esto. La única opción posible. Bueno. Que yo voy a plantear aquí. Porque decimos. Va a ser entre cero y mil. Es lo que está. Entre estas dos condiciones. Ahora. Si es que es menor o igual que quinientos. Entonces. Es. Significa que el número. Es entre uno y quinientos. Y si es que esto no se cumple. Significa que el número está. Entre quinientos uno y mil. Que bien lo podría poner. En base a ese ejemplo. Entonces. Sería poner. El if. Número. Sería. Mayor. Que quinientos. ¿Sí? And. Número. Sería menor. O igual. A mil. Pero no lo quiero poner así. Me parece. Ya redundante esto. La única opción posible. Es aquí. Un else. Es decir. Si no se cumple esto. Entonces. El número. Sería un número entero positivo. Entre quinientos uno. Y mil. Esto. Está claro. Estamos jugando simplemente. Con el concepto del if. Nada más. Ya. Esto sería bueno. Hasta aquí. Este. Sería. El final. O end. El if. Tres. ¿Sí? Entonces. Voy a. Voy a borrar esto. Creo que no va a ser necesario. Simplemente. Voy a poner así. Voy a poner esto aquí. Para que. Se vea de mejor manera. Entonces. Aquí iniciamos una cadena condicional uno. Aquí una cadena condicional dos. Aquí una cadena condicional tres. Tres. Bueno. Esto no es un ejemplo práctico. Ya vamos a ver que. Existe. Una mejor manera de organizar este código. Entonces. Hasta aquí. Se acabó. Mi cadena condicional tres. Ahora bien. Vamos a continuar. Nuestra cadena. Condicional. Dos. Entonces. Lo continuamos con un el if. Pues aquí. Si voy a poner. Esta es mi primera condición. Igualmente. Voy a poner aquí. Esta sería. Mi segunda. Misión. Ya. Entonces. Mi el if aquí. Me diría. Bueno. Si el número. Es menor o igual a mil. Ya. Si no. Si. Ya. Si el número no es menor o igual a mil. Entonces. Vamos a analizar. Si el número. Es. Mayor. A mil. Y adicionalmente. Ya. Vamos a decir. Si el número. Es menor o igual a dos mil. Estamos jugando nada más. Un poco confuso esto. Pero es para entender. Bueno. La estructura de los condicionales. Anidados dentro de sí. Esto va a ser. Bueno. La continuación de mi cadena condicional dos. Va a ser. Dos. Dos. ¿Sí? Entonces. Aquí. Bueno. Que decimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esto se cumple? Entonces. Vamos a imprimir. Que se trata de. Un número. Entero. Positivo. Va. Entre mil uno. Recuerden. Es mayor a mil. Pero no incluye al mil. Incluiría si yo pongo igual. ¿No es cierto? Pero. Ya estoy analizando. Acá si es igual a mil. Menor o igual a mil. Acá es mayor a mil. Y además. El número. Menor o igual a dos mil. Entonces. El número. Sería un número entero. Positivo. Que va entre mil uno. Y. Dos mil. ¿Sí? Igualmente. Y aquí. Acabo. Mi cadena condicional tres. Todo esto. No se cumple. A ver. Si es. Si no es menor o igual a mil. Y si no está entre mil uno. Y dos mil. Mi otra opción. Es que sea. Mayor a dos mil. ¿No es cierto? No hay más. O podría yo poner. Otro elif. Que no se analice. Si va entre dos mil. Y cuatro mil. Otro elif. Que vaya entre cuatro mil. Y seis mil. Pero ya no es necesario. Vamos a decir hasta ahí. Hasta ahí. Solo quería analizar. Bueno. Si es menor o igual a mil. O si va entre mil uno y dos mil. Para todo lo demás. Ya. Ya no. No me interesa analizar. Más casos. Y esto sería. Mi cadena condicional dos. El análisis dos punto tres. Y todo esto. Si no se cumple dos uno. Si no se cumple dos dos. Significa. Que tenemos un número entero positivo. Mayor. Mayor a dos mil. Eso tenemos. Y aquí. Con esta instrucción. Con este. Recuerden. El else. Se pone ya el último. De esta cadena. De condicionales. Ya no existe otro. Hasta aquí. Decimos. Hasta aquí llegó mil. Hasta ahí llegó. Entonces. Con esto. Se acaba. Pues. Se marca el fin. De mi cadena. Condicional. Número dos. Sí. Hasta ahí llegó. Ahora. Vamos a analizar. Bueno. ¿Qué pasa? Entonces. Habíamos iniciado. Con una cadena. Condicional uno. Y se dan todos. Estos. Estos casos. Cuando. El número. Es positivo. Entonces. Aquí es. Vamos a ponerlo. De esta manera. Así. Para que quede claro. Aquí analizamos. Esta cadena. Condicional. Uno. El. El. Sería. El uno. Punto uno. Analiza. Todo lo que puede pasar. Cuando el número. Es positivo. Sí. Ahora. Aún. Tenemos. Una cadena. Condicional. Este uno. Seguimos acá. Y decimos. Mi segunda opción. Sí. Sería. El número. Sea. Igual. A. A. Cero. Entonces. Aquí. Entramos. La continuación. De mi cadena. Condicional uno. Que sería. Uno. Punto dos. Estamos. Analizando. El caso. Pues lo tenemos. Un número cero. ¿Sí? Aquí obviamente. Vamos a imprimir. Entonces. El número. Es. Cero. Palabras. No lo sé. Para que quede claro. Listo. Esto sería. Bueno. Y tenemos. El último caso. Bueno. El último caso. Que lo podemos poner. Con un ELIF. Como también. Mejor. Con un EL. Es porque. A ver. Tenemos. Básicamente. Tres opciones. De número. En esta cadena. Condicional uno. Que sea positivo. Que sea cero. O que sea negativo. Entonces yo. Como ustedes saben. Puedo poner. El IF. Número. Menor a cero. Dos puntos. Y esto sería. Mi secuencia. Uno. Punto tres. Vamos analizando. Que es un negativo. Decimos. Mímeme. El número. Es. Número. Número. Entero. Negativo. Hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí. Ya. Identif. Bueno. Del. Del opción uno. ¿Sí? Pero. Como les dije. Esto ya sería. No sé. Está de más. Porque aquí tenemos. Tres opciones. O sea. O es positivo. O es cero. O es negativo. Entonces. Redundar esto ya. No. No estaría bien. Aquí podemos poner así. O podemos poner. Un simple ELSE. Y se acabó. ¿Sí? El ELSE. Hace lo mismo. Que la otra. Instrucción. Que habíamos escrito. Entonces. Bueno. Esta es una manera. De. De ver esto. ¿Sí? Igualmente. Como les digo. Esto. Bueno. Tendría. Otro. Tipo de. Bueno. De. Estructura. Si es que aquí. Metiéramos. Un input. ¿Sí? Pero aquí vamos a analizar. Directamente. El. El número. Entonces. Voy a. Darle. Enter. Voy a correr. Con control. Enter. Y. Y bueno. Aquí ya me analiza. El número que puse aquí. Entonces. Menos 30. Es un número negativo. Entonces. Estamos yendo. A esta instrucción. 1.2. Primero. Trata de ver. Si es positivo. Como no. Dice. Si el número. Es mayor que cero. Entonces. Como es menos 30. Todo esto. Que está aquí. Todo esto. Ya no. 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 No corre. No corre. Porque no se corre esto de acá. Vamos acá. Número es. Igual a cero. Tampoco corre esto de aquí. Entonces. Nos vamos al else. El else nos dice. Si no se cumple esto. Si no se cumple esto. Entonces. Obviamente. Es un número negativo. Tenemos una pregunta. El if. Se cierra. Con un else. Pero también. Con un el if. Sí. El if. Lo puede cerrar. Con un else. Con un el if. Pero es recomendable. Obviamente. Cerrarlo con un else. Al final. Analizar todos los casos. Posibles. Que puedas tener. Dentro de. De un if. Como habíamos dicho. Eh. Cristian. Aquí yo puedo poner. Igual. Un el if. Un. 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 Menor. A cero. Igual me va a correr. Igual me dice. El número. Menos 30. Es un número negativo. Sí. Eh. Tenemos otra. Otra. Qué más opción. Si yo pongo aquí. Mi pregunta sería. Cristian. Si yo pongo aquí un else. Tendría sentido. Analizar algo más. Qué más podríamos analizar. Si. Creo que ya. Con estos tres. Lo hemos analizado todo. No sé si. Si me. Si me entiendes. De esta pregunta. Si pongo un else. Tendría sentido. Poner un else. Después de. Poner eso. No. Entonces. Claro. Como ya no tiene sentido. Entonces. Esta última instrucción. La puedo reemplazar. Con un else. Porque el último. El if. Ya me. Con eso. Ya analicé. Todo lo que. Lo que puede pasar. Entonces. En vez de. Poner el el if. Puedo ponerle el el if. Como. Como viste. Funciona. O también. Lo reemplazo. Con un simple else. Que ya no existen. Más que analizar. O es positivo. O es negativo. O es cero. Tenemos tres. Tres opciones. Nada más. Si. Estamos. Estamos claros. Christian. Chévere. Chévere. Entonces. Hemos analizado. Este. Este caso. 1.3. Ahora vamos a analizar. Qué pasa. Si es que esto es igual a cero. Entonces. Vamos a analizar. Esto paso por paso. Entonces dice. Si el número. Es mayor que cero. Entonces. Es mayor que cero. No. No es mayor. No es mayor que cero. Es igual a cero. Entonces. Todo esto. No voy a analizar. Me salto. Cierto. Y aquí dice. Si el número. Es igual a cero. Aquí. Si se cumple. Entonces. El número es cero. Y entonces. Se cumple esto. Y ya. No me analiza. El resto de. De. Condición. Ya. Hasta aquí. Llegó. Porque. Aquí se cumplió. Aquí se cumplió. Mi. Mi condición. Y ahora sí. En bueno. Es el caso. Más. Más complicado. Vamos a ver. Qué pasa. Cuando por ejemplo. Vale 1. Entonces. El número es 1. Y decimos. Esto cae. El número entero. Positivo. Entre 1 y 500. Entonces. Obviamente. Bueno. No. A ver. El número es positivo. Número mayor que cero. Se cumple. Ahora. El número. El número es menor o igual a mil. También se cumple. Sí. Es menor. El 1 es menor o igual que mil. Entonces. Analizamos. El número es menor o igual a 500. Se cumple. Sí. Entonces decimos. El número entero positivo. Entre 1 y 500. Es decir. Como se cumple esto. Me genera esta instrucción. Y esta instrucción. Es otro if. Entonces. Me coge. De una decisión. Me ejecuta otra decisión. Y de esta decisión. Me ejecuta una tercera decisión. Y aquí acaba el programa. El programa. El if. Termina. Cuando yo ya pongo una instrucción diferente. A otro if. ¿Sí? Entonces. Eso es lo que termina. El que termina aquí. Entonces ya. No me hace este else. Ya no me hace. Me sale por completo. De la estructura condicional. Eso es a lo que me refiero. Cuando ya se ejecuta un if. Pero con una instrucción. Que sea diferente a un if. O un mismo if. Hasta ahí llega. Mi estructura condicional. Y salimos del if. Salimos ya de ahí. Y vamos al fin del programa. Ejecuta lo de acá. Y podemos poner. Por ejemplo aquí. Para que vean esto más claro. Un if. ¿Sí? Esto podemos ponerle. Incluso con un salto de línea. Para que se observe eso bien. Entonces digamos. El número es uno. Entonces como les digo. Me va a ejecutar esto. Y después. Se sale de esto. Y me va a ejecutar. La línea 382. Vamos a ver qué pasa. Pues número entero positivo. Entre uno y quinientos. Hasta ahí llegó mi if. Ya esto ya no analizo. Y ejecuto esta última línea. Esa es la. Lo que estoy. Varias veces denominando. La cadena. O estructura condicional. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Qué pasa. Número es menor o igual a mil. Número es menor o igual a quinientos. Vamos a ver. Qué pasa con el número seiscientos. ¿Sí? Me dice el número entero positivo. Entre quinientos uno y mil. Entonces analice. ¿El número es mayor que cero? Sí. Entonces nos ejecuta esto. ¿El número es menor o igual que mil? Ya. Seiscientos es menor que mil. Entonces sí. Entonces me ejecuta esta de acá. ¿El número es menor o igual que quinientos? No. Entonces esto ya no se cumple. Analizamos la segunda opción. La tres punto uno no se cumple. Entonces vamos a la tres punto dos. Entonces si es menor o igual que quinientos. Si no es menor o igual que quinientos. Significa que es mayor que quinientos. Entonces se ejecuta esto. Y obviamente seiscientos es mayor que quinientos. Entonces el número entero positivo. Entre quinientos uno y mil. Se ejecuta esto. Se logra resolver nuestro condicional. Y esto ya no se ejecuta nada más de la estructura condicional. Y vamos a la línea trescientos ochenta y dos. Que es el end if. Listo. Ahora vamos a analizar qué pasa con el número dos mil, por ejemplo. Entonces control enter. Dice número entero positivo entre mil, un y dos mil. Vamos a hacer el mismo análisis. Disculpen si esto es repetitivo, pero quiero que quede claro qué es lo que pasa aquí. Entonces número es mayor que cero. Dos mil es mayor que cero. Sí. Entonces se ejecuta esta de acá. Número es menor o igual que mil. Dos mil es menor o igual que mil. No. Entonces no se ejecuta esto. Y pasamos a acá. ¿Sí? Entonces ya no se ejecuta dos uno. Entonces ya no se ejecuta nada de aquí. Ni de tres uno ni de tres dos. Entonces esto no se ejecuta acá. Vamos al dos punto dos. El número es mayor que mil. Y el número es menor o igual a dos mil. Entonces dos mil obviamente es igual a dos mil. Y dice número entero positivo entre mil, uno y dos mil. Se ejecuta la línea trescientos setenta y uno. Ya no se ejecuta nada más. Y saltamos a la trescientos ochenta y dos, que es el endif. Y finalmente vamos a analizar qué pasa cuando, digamos, tenemos estos cinco mil. Y una vez más. Perdón si es repetitivo, pero esto es para que quede claro el concepto. Entonces el número vale cinco mil. ¿Cinco mil es mayor que cero? Sí. Entonces esto es como ok. Vamos a hacerlo así. Ok. En este caso. Ahora, número es menor o igual que mil. Ya tenemos el número de cinco mil. Entonces cinco mil es menor o igual que mil. No. Esto no se cumple. Significa que esto tampoco no se va a cumplir. Esto no se va a cumplir. Esto tampoco se va a cumplir porque este else pertenece a esta condición. ¿Sí? Pues no. Tampoco no. Ya esto no es un comentario. No tiene nada que ver. Entonces volvamos acá. Dice el número es mayor que mil y el número es menor o igual que dos mil. El cinco mil no está en este rango. Es como el número está entre mil, entre mil uno y dos mil. No, lastimosamente cinco mil. Entonces no se cumple esto de aquí. Y recuerden, este es 2.2. Estamos aquí dentro de esta estructura condicional. Entonces significa que vamos al else, que es este 2.3 de la cadena condicional 2. Esto es lo que se termina cumpliendo. ¿Ok? Yo sí. Porque hemos analizado si va entre uno, quinientos, entre quinientos uno y mil, entre mil uno y dos mil. No es nada de eso. Es un número mayor a dos mil, que es lo que estamos fijando aquí. ¿Sí? Entonces es un número entero positivo mayor a dos mil. Se cumple esto de aquí. Hasta aquí se cumple. El resto ya no analiza más. Hemos salido aquí de la estructura condicional IF. Y finalmente se ejecuta la línea 380. Entonces yo no sé si este ejemplo estuvo un poco complicado o estuvo claro. Quisiera ahora sí escucharles a ustedes. ¿Estuvo claro este ejemplo, esta explicación? ¿Qué dicen ustedes? Muy claro. Gracias, Andrés. Gracias, Cristín. Muchas gracias, Melanie. Muchas gracias. Joao. Muchas gracias. Gracias, Johan. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer algo diferente. Vamos. Mi pregunta sería aquí. Gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Mi pregunta sería aquí. ¿Podemos mejorar este código? Para hacerlo más claro, porque bueno, si yo presento esto así, bueno, para alguien que está tratando de entender el uso de condicionales, creo que si ustedes le presentan, digamos, tienen ustedes, están explicando esto, no sé, en una clase de programación en el futuro. Cuando ustedes ya profundicen más en temas de Python, ¿y qué pasaría si es que, no lo sé, presentan a alguien que no tenga claro las bases de la programación, un ejemplo así? Yo creo que habría confusión, ¿no es cierto? Y la confusión también se daría, porque el programa tal y como, bueno, está estructurado aquí, tiene cosas que puede ser mejorado. Y como les digo, esto, entramos en esta parte de diseño e implementación de sistemas de software, ¿sí? Cuando tenemos que seguir cierta recomendación o lineamiento para hacer un mejor código, para escribir un código más entendible. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer la misma categorización. Y bueno, voy a, voy a subrayar esto, ¿sí? Voy a subrayar esto de aquí por, por un momento nada más. Voy a comentar, perdón, esto por un momento. Ahora voy a hacer una mejora de este código. Esto no está en las slides, pero voy a, voy a tratar de mejorar este código. Entonces, la idea es clara. A ver, voy a poner un número. Como ustedes saben, ¿se acuerdan qué? Y hago una pregunta para los compañeros que han venido a clases. ¿Cómo se llama esta, y lo digo así, mala práctica de programación que estoy haciendo aquí? ¿Se acuerdan? Vimos hard coding. Perfecto, perfecto, Mauricio. Esto es el hard coding, el poner las variables de esta manera dentro de un programa que me hace algo. ¿Y cuál era la manera, Mauricio, creo que tú sí sabes la respuesta, los otros compañeros. ¿Cuál era la manera de evitar el hard coding en mi programa? Una de las tantas maneras la que analizamos. ¿Alguien se acuerda? El usuario, sí, con un input. Perfecto, perfecto. Gracias, Melanie. Por supuesto. No era necesario el signo de pregunta, Melanie. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Joao. Tienes toda la razón, Cristian. Es con un input que podemos evitar el hard coding en nuestro programa. Es una de las tantas maneras. Hay varias. Entonces vamos a hacer una mejora de este código. El objetivo está claro. Vamos a analizar en primer lugar. Vamos a, primero a definir la variable. Como les digo, no es la manera adecuada de hacer esto, pero para tratar de guardar un poco de, bueno, de evitarnos un problema con esta explicación, vamos a hacerlo así. Vamos a poner en un inicio la variable 5. Entonces, ¿Cómo escribo? Y bueno, esto lo voy a hacer con ustedes. ¿Cómo escribo dentro, analizo esto y digo, ¿Cómo hago un mejor pegado? A ver, tengo claro lo siguiente. Tengo que analizar si es positivo, negativo o cero. ¿Sí? No existe más. Entonces, en primer lugar voy a hacer eso. If no es, voy a cero. Listo. Aquí voy a, todavía no voy a, así generalmente se hace un programa. Les digo, bueno, es mi recomendación. No es una ley o tengo que hacerlo como dice Sebastián, sino es una recomendación. Dice, sé que tengo que hacer algo al momento que analizo que el número es positivo. Voy a dejar ahí. Voy a hacerlo luego. Voy primero a acabar esta primera estructura condicional que estoy formulando. Entonces, a ver, el número es mayor que cero. Aquí va a pasar algo. Lo voy a hacer luego. Entonces, tengo, barajo primero como mis primeras opciones. ¿Sí? Antes de entrar a definir el resto, barajo en primer lugar mis primeras opciones. Entonces, el número es menor que cero. Aquí igualmente, bueno, no lo sé, va a pasar algo. Lo voy a definir luego. Y finalmente, bueno, tenemos, como ustedes saben, tres opciones. No es mayor que cero, o es menor que cero, o es cero. Esto sí ya lo puedo llenar, ¿no es cierto? Esto sí, el número entonces, el número es, el número entero es cero. Listo. Ya. Ahora sí, vamos. ¿Qué pasa aquí? Cuando es mayor que cero, tengo que analizar si el número está entre mil y, perdón, si el número está entre uno y quinientos. Entonces, esto, yo, bueno, estoy aquí, le hice un poco más complicado, lo cual no está bien. Prácticamente aquí quiero saber si el número es un número positivo entre uno y quinientos. ¿Y cómo puedo hacer esto? De la siguiente manera. Entonces, si el número es mayor que cero, ahora voy a analizar si el número, por ejemplo, por ejemplo, el semblante es admitir, si el número es, aquí sería entre, decimos, ¿cómo estaba esto? Entre uno y quinientos. Entonces, permítanme ver esto una vez más. El número, es un número entero positivo entre uno y quinientos. Entonces, aquí solamente tendría que analizar si el número es menor o igual a quinientos. Si eso pasa, entonces aquí ya puedo decir, print, número entero entre uno y quinientos. ¿Sí? Entre uno, porque ya decimos es mayor que cero, es decir, el cero no se incluye aquí. Mi segunda opción es entre quinientos uno y mil. ¿Sí? Entonces, esto sería con respecto a este if que hemos formulado aquí. Entonces, el if entre quinientos uno y mil sería el if número mayor a quinientos. Y número menor o igual a mil. Y esto pasa, y voy a copiar esto de aquí. Y esto pasa, el número sería número entero entre quinientos uno y mil. Entonces, entre quinientos uno y mil, número entero positivo. Luego, tenemos otro caso de análisis que el número es positivo. Si va entre mil uno y dos mil. Entonces, esto sería otro el if. El if número mayor a mil. Y número mayor a mil. Y número ant número menor o igual a dos mil. Y esto pasa, el número sería entre uno y dos mil. Y finalmente, sí, analizamos el número entero positivo mayor a dos mil. Eso sería todo. Entonces, una vez más, volviendo al comentario, una pregunta de Cristian. Yo podría poner el if número número mayor a dos mil. Pongo print. Copiaría la instrucción que tengo aquí. Print número entero mayor a mil. Mayor, perdón, a dos mil. Es decir, dos mil uno en adelante. Yo podría, como les digo, ponerlo de esta manera. Pero significa entonces, bueno, el programa me entiende. Entonces, me imagino, Sebastián, que tú tienes un else. Podrías decirme, no sé cuál else tienes. O sea, sí lo tienes. Es recomendable que acabes el if con un else. Entonces, inicias un if, analizas todas, barajas todas las opciones. Y al final pones un else. Ya para todo lo demás que no he considerado ni en mis if, ni en mi if, ni en mis el if. Analizo un else. Entonces, existe otro else. Si ya se analiza todas las opciones del número positivo. Pues no, no existe, ¿no? O sea, si es mayor a dos mil, significa que va de dos mil uno al infinito. Ahora, puedo poner un el if, por ejemplo, si el número va entre dos mil y cuatro mil. Otro el if si va entre cuatro mil y seis mil. Otro el if si va entre seis mil y ocho mil. Otro el if si va entre ocho mil y veinte mil. Pero al final, me va a quedar un else. Un else mayor a veinte mil va a pasar algo. Entonces, ya como no voy a analizar más categoría de número. Esto ya estaría, como les digo, no estaría bien redactado. Por así decirlo, dentro de nuestro lenguaje Python. Pues aquí yo tranquilamente ya puedo acabar con un else. Entonces, para todo lo demás, es un número entero mayor a dos mil. Se acabó. Ahora, analizo qué pasa. Bueno, esto pasa con la primera estructura condicional. Pues aquí sí puedo poner. Y es, bueno, mi estructura 1.1. Sí, aquí sería mi estructura 1.2. Y finalmente, este es el, bueno, mi estructura 1.3. Entonces, qué pasa si el número es menor a cero. Igualmente, imprimimos, bueno, número entero menor a cero. Y finalmente, bueno, para todo lo demás, el número entero es cero. Entonces, miren, esto es una mejor manera. Vamos a verlo de manera más pequeña. Incluso no sé si lo pueda. Déjenme ver si es que lo puedo comparar. Es importante ver esto. A ver si puedo separar esto. Water View. Bien, eso está perfecto. Entonces voy a copiar mi primer código que tengo aquí. Sí. Todas las, las de la ley. Vamos a ver, número uno. Listo. Aquí lenguaje, le generamos Python. Listo. Y acá. A ver mejora. Igualmente aquí seleccionamos Python. Vamos a ver nuestra, nuestras diferencias. Vamos a obviar esto para que quede más, más limpio nuestro, nuestro programa. Listo. Listo. Ahí está ahí. Ahí está ahí quedó. Igualmente, bueno, este sería el último. Igualmente podemos poner un Printed Diff acá. Entonces aquí se acaba nuestro. Printed Diff. Printed Diff. Printed Diff. Printed Diff. Listo. Entonces podemos, está claro para ustedes la diferencia entre este código. Y ya, falta, falta algo más. Voy a poner esto también acá. Este es nuestro número entero. Este es nuestro número entero. Y voy a hacer esto, una captura que les voy a mandar incluso luego para que ustedes puedan analizar esto. En su WhatsApp. De hecho, mejor lo voy a guardar. Lo voy a guardar en el escritorio y lo voy a poner como una, bueno, este tema que estamos tratando de visualizar. Mejora. Mejora del código. Y quedó guardado como un JPG. Déjenme primero analizar esto. Mejora del código. Entonces voy a subirlo al REPL. Como ya les, les, bueno, les indiqué. Y pongo upload file. Vamos a desktop. Y vamos acá a mejora del código. Aquí, bueno, ya les paso el, el, este REPL. Y van a poder encontrar todos estos archivos. Y vamos. Aquí sí, bueno, estos últimos minutos. Porque con esto prácticamente el capítulo número 18. Ah, me falta ahí unos cinco minutos más y acabamos el capítulo 18. Y mañana vamos a, ahí a entrar a, a bucles, a loops. Pero esto quisiera que quede claro. Aquí sí les pido, bueno, la, 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 la participación de ustedes. Tenemos aquí 20 líneas de código K17. Se nota la diferencia entre el uno y el otro. Ambos hacen lo mismo. Sí. Ambos realizan el mismo programa. Pero si, si notan la diferencia, quisiera escucharles, por favor. A ver, por mensaje, por, por voz, como ustedes deseen interactuar conmigo. Yo, yo les agradecería mucho. Quisiera escucharles qué opinan de esto. Cristian, Robert, Melanie, Joao, Mauricio, Andrés. Erick, ¿tienen alguna opinión de esto? Samantha. ¿Quién más estaba? Sebastián. A ver, bueno, Sebastián, o sea, en lo que me respecta y a la mayoría aquí que supongo, como somos ingenieros, ingenieros químicos, ingenieros en procesos, o ya egresados, o por titularnos, para nosotros es bastante importante justamente esta parte de optimizar un código, optimizar un proceso para que sea más entendible, para que cualquier persona la pueda utilizar. Entonces, esta práctica no, a mí desde mi punto de vista me parece muy, muy correcta y es la que se debería utilizar para que si luego queremos compartir los códigos o distintos programas a las personas, que al final siempre esto será como un producto para un usuario final. No para resto de personas que son programadores, sino gente que simplemente quiera dar la utilidad al código. Perfecto, Mauricio, y muy, muy, muy correcta tu acotación. Bueno, aquí existen muchos puntos de vista que, bueno, quisiera compartir con ustedes y Cristian también, Robert y Cristian han expresado su comentario. Bueno, hay muchas personas que, bueno, yo les digo, he escuchado esta manera de pensar, que dicen, no sé si todos alguna vez han escuchado esto, decir, mi código funciona, y eso es lo importante. Mira, mira, si no entiendes o no lo entiendes, sin comentarios o lo que sea, pero funciona. Sí, o sea, obviamente, como ustedes ven, los dos códigos hacen lo mismo. Uno, el otro, ambos analizan, hacen esta categorización del número. Pero cuando ustedes, aquí viene, ¿no es cierto? Lo que ya habíamos analizado, la modularización del código, el trabajar por módulos, el tener esto como una hoja de Python aparte, y el utilizar este módulo, digamos, en otro módulo de Python, hacer de esto un paquete. Desde mi punto de vista, sería irracional utilizar, bueno, un código que estamos, bueno, no sé, si decimos que esto va a ser utilizado en varios programas, incluso tiene esto una tendencia al fallo, que un pequeño desliz por aquí, si esto ya se vuelve incluso hasta más largo, creo que sería hasta difícil corregir, ¿no es cierto? A un programador, no sé, si aquí analizamos varios casos, si hacemos así para número negativo, encontrar un error dentro de este código, me va a tomar más tiempo, más tiempo es, como ustedes saben, en cualquier trabajo más dinero incluso, pero cuando tenemos cierta estructura, organización en nuestro código, esto va a funcionar de mejor manera, incluso cuando exista un programador, un programador que entiende la lógica y la estructura de un código bien escrito, va a poder encontrar la falla más rápido, y si es un caso de vida o muerte, incluso, nos va a ayudar de mejor manera. Es por eso que, bueno, en un curso introductorio de programación, bueno, yo no les voy a juzgar si ustedes hacen algo así, y es más, sería bueno que lo hagan a manera de práctica, que puedan ustedes, creo que para eso es la finalidad de un curso, o de un training, o de una capacitación, ustedes están empezando, y están en toda la libertad de escribir algo así, como decía un profesor de ingeniería, creo que ustedes habrán escuchado esto que dicen, en el papel, lo aguanta todo, ¿sí? Entonces, en un inicio, cuando están aprendiendo, creo que es el momento para darse el lujo de hacer cosas así, pero luego ya cuando van avanzando, cuando sí, ya llegan a conocer más herramientas, tienen un mejor dominio de las cosas, la idea es no quedarse en esto, sino mejorar, por ejemplo, algo como esto. Y, bueno, ahora voy a leer también sus opiniones, que me parecen importantes. Robert dice, bueno, perdón apenas unirme, pero sí hay diferencia, y gracias Robert, de verdad, sí, como puedes ver, creo que todos estamos de acuerdo en que el código expuesto hacia ustedes en la parte derecha, tiene una mejor lógica, un mejor entendimiento, una mejor estructura. Cristian nos dice, usar el elif ayuda a optimizar el código para no tener tantos else, y sí, Cristian, es así, para no tener tantos else, o... Cristian, solo, bueno, te acoto que en esta estructura del condicional, que inicia con if, solo puedes tener, bueno, un if y un else, y varios del if. Bueno, eso creo que ya habíamos comentado, no puedes tener dos o tres else, no, te inicias con un if, terminas con un else, y dentro de ese rango existen todos los el if que tú puedes hacer. Pero sí, el elif nos ayuda, como fue tu pregunta hace un momento, o sea, a racionalizar ese código, a barajar opciones, a tratar de que, bueno, si no se cumple esto, 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 hacer justamente esta especie de decisión. Pero sí, igualmente, sí, el elif nos ayuda a optimizar el estado de lo correcto. Samantha también nos ha dado una opinión, y se me parece mucho más comprensible y eficiente el segundo código. El primer código incluso me causó un poco de confusión, pero creo que el segundo cumple con ser sencillo y práctico. Muchas gracias, muchas gracias, Samantha, es muy acertada, muy certera tu opinión. Y sí, como les digo, esto era más a un modo de práctica de que ustedes puedan observar, bueno, la estructura de los condicionales anidados, del hecho de que, bueno, podemos tener la salida o la instrucción que se ejecuta dentro de un if, puede ser otro if. Y esto es infinito, ¿no? Es como una escalera, un if, uno, if dos, if tres, if hasta el infinito. Pero la opinión o la cuestión aquí sería es que si lo hacen de una manera no tan racional, esta estructura puede llegar a complicarse y perder todo tipo de lógica y entendimiento. Y es así que llegamos a la última parte en estos cuatro minutos. Vamos a analizar qué pasa cuando tratamos, y ya habíamos observado nuestro capítulo número 17. Este es, perdón, este es, permítanme, este es el 18. Entonces, el capítulo 17 fue justamente, bueno, una introducción o una revisión de lo que son los diagramas de flujo. Ahora, ¿qué pasa cuando tratamos de ver esto, lo que acabamos de hacer aquí, como un diagrama de flujo? Entonces, para esto, vamos a ver qué pasa. Aquí, Display Settings. Perfecto. Esto, voy aquí a tomar el esfero. Me encantaría. Esto es algo que en un futuro, para los próximos cursos, voy a, es algo que tengo que ahorrar y quiero, quiero darme ese lujo el comprarme una de estas tablets Microsoft con esfero, o igual de estos iPad con esfero. Sería increíble aquí tener este esfero manual o electrónico para poder hacer esto. Entonces, miren, lo que hemos visto en este, en este código, yo lo, lo he puesto dentro de un diagrama de flujo. Es por eso que este diagrama ya es un poco más complicado. E igualmente, es con el fin de que ustedes puedan analizar, bueno, la, la complejidad incluso de que puede tener un, un diagrama de, de, de procesos. Entonces, inicia con esto, ¿no? Como ustedes saben, bueno, esta, esta figura es para marcar el, el, el inicio, el Start que habíamos, que habíamos hablado antes. Y demás con esto. Bueno, Start y aquí es el, el final, el Enter. Listo, entonces, aquí tenemos lo que ya sabemos, este, este trapezoide se utiliza para lo que es Input o Out. Entonces, bueno, Input sería, bueno, aquí estamos considerando que, bueno, en el programa habíamos definido la variable dentro del código. Aquí estamos asumiendo que el usuario está dando un Input. Aquí estamos metiendo un Input. Entonces, bueno, aquí esto no lo hicimos, no lo hicimos esto, porque no, 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 no quería meterme a este, a este análisis. Pero prácticamente, bueno, el usuario mete un número, imprimimos este número, que es igual un Output. Y bueno, esto no lo hicimos, que analizamos si es que este número ingresado por el usuario es una instancia de Int. Como saben, esto va dentro de un rombo de decisión. Entonces, aquí me olvidé, aquí es sí, sí, y aquí es no. Y me olvidé esto de acá. Entonces, si no es una instancia de Int, bueno, se imprime un error, que, bueno, no es un número entero, de hecho, no es un número. Podría ser una letra o, no lo sé, un número también de coma flotante. Entonces, dice, no es un número, y dice, vaya a uno. Ustedes recordarán que el círculo era el conector de página dentro de la misma hoja, y que, según recomendación del diagrama de flujo, los conectores de página dentro de la misma hoja tienen que utilizar números. En este caso uno, busco el uno. ¿Dónde va el uno? El uno va acá. Voy a subrayar. El uno va acá y dice, esto acaba aquí. Y todo lo que me dé uno, y tenemos aquí varios, acaba con el final del programa. Este es el final. ¿Sí? Pero ahora, ¿Qué pasa si es una instancia de Int? Entonces, aquí empieza el análisis que hemos hecho con ustedes. Aquí analizamos la decisión. Entonces, el número es mayor que cero. Ya, entonces, tenemos aquí, bueno, algunas decisiones. Sí, bueno, y si es mayor que cero, entonces analizamos, en primer lugar, es decir, sí, esto significa que el número es positivo. Ya, no, bueno, también puede significar que el número es cero. Sí, sí, y no, otro no, es que el número es negativo. Sí, son las tres. ¿Por qué se me va esa línea por ahí? Entonces, sí, vamos a analizar, si es positivo, analizamos si el número es menor o igual que mil. Igualmente, tenemos dos decisiones, sí o no. Entonces, sí, si es menor o igual que mil, analizamos si el número es menor o igual que 500. Si es menor o igual que 500, hacemos que haya un output que diga que es un número positivo entre uno y 500. Si no, entonces es un número positivo entre 500, uno y mil. Y aquí, entonces, decimos vaya uno y uno significa el final del programa. Ahora, ¿qué pasa cuando el número no es menor o igual que mil? Entonces, tenemos este análisis que dice si el número es mayor a mil y, además, el número es menor o igual que dos mil. Entonces, si no, es un positivo mayor a dos mil. Vamos a uno, que uno significa el final del programa. Si sí, decimos que es un positivo entre mil, uno y dos mil. Y vamos una vez más a uno, que significa el final del programa. Entonces, esto, como les digo, miren, es una manera que ustedes van en este orden. Como ya les había dicho, de arriba a abajo. Y de hecho, aquí, bueno, está un poco, bueno, no tan bien planteado el, sí, bueno, en ese sentido vamos en esta dirección. Que es la manera de leer el diagrama de flujo. Vamos. Un poco confuso. Si quieres mantener tus anotaciones con tinta, vamos a poner discard. Entonces, como dijo nuestra compañera Samantha, es totalmente aceptable. Si nosotros vemos esto así, va a ser confuso. Pero ahora sí, si algo incluso que pueda llegar a ser confuso, lo vemos de esta manera, podemos tener un mejor entendimiento del programa. Entonces, esa era la importancia de los diagramas de flujo. Y van a observar en el deber del capítulo 18, bueno, son dos tareas. Según recuerdo, la primera tarea, creo que les doy un diagrama de flujo. Y les digo, por favor, hagan el programa. O no me acuerdo. Creo que no, no, no. Perdón. Creo que es un programa que les pido que hagan. No me acuerdo si es igual un tipo de categorización o algo. Pero es un programa donde tienen que utilizar los IF vanidad. Y la segunda tarea, creo que es, les pido que de un programa que hayamos realizado, no me acuerdo cuál era, hagan, por favor, el diagrama de flujo. Entonces, ahí ustedes van, creo que, a volver a la tarea número del capítulo 17, una de las tareas del capítulo 17. Y, bueno, en función al código que ustedes mismos hayan estructurado, por favor, utilizar la herramienta que ustedes deseen. Puede ser esta herramienta gratis que les mostré, que está en el link de las slides, este Free Online Diagram Editor. Puede ser la herramienta que nuestro compañero Cristian también compartió con nosotros. Puede ser Microsoft Vicio. Puede ser Word. Word también, ya saben, pueden poner, no sé, estas shapes, estas formas, los rombos, todo lo que ustedes quieran. Pero la cuestión es de que hagan, pasen el programa que ustedes mismos han escrito a una representación de diagramas de flujo. Y con eso, hemos acabado el capítulo 17 y 18 de nuestro curso. El día de mañana, vamos a iniciar ya, ahora sí, finalmente. Y esto es lo que me pidió, por favor, David, que esta semana tenemos que cubrir, porque el próximo día lunes les voy a plantear igualmente una serie de ejercicios. Pues le voy a ayudar también. Vamos a plantear una serie de ejercicios más complicados para el próximo día lunes. Y los últimos dos sesiones de este Tutor Café van a ser enfocados a una actividad muy, muy especial que estoy más que seguro que les va a encantar. Entonces, mañana empezamos con lo que es bucles. Es una pequeña introducción nada más. No se demora mucho esto. Bueno, sí, está un poco demorado. Ah, sí, viene una definición de variables globales y locales. Luego ya entramos en análisis. Miren, esto solo es introducción nada más. Y mañana también, bueno, ojalá podamos entrar a la definición ya más clara de lo que es el bucle while. Aquí sí ya es, bueno, vamos a analizar ya un menú, un menú más conciso. Por ejemplo, ya para hacer algo así, un programa de facturación. Vamos a tener un programa que la única manera de salir, como les dije, es, bueno, dándole 5X. Y a la final vamos a simular esta especie de tienda donde tenemos un teclado, un monitor, digamos, yo elijo. Cada vez que voy eligiendo se me va guardando mis elecciones y me va a salir al final una factura. Dice, has comprado, bueno, un teclado, dos monitores, una tarjeta SD, una cámara web, un subtotal, un total y un total final de todas las cosas. Esto, aspiro que lleguemos, al menos hasta esta semana, sería increíble si podemos acabar hasta aquí. Yo creo que sí. Y de ahí ya nos quedarían, a ver, dos semanas más. Posiblemente esta semana vamos a acabar hasta el capítulo 21, yo creo que sí. Acabamos hasta aquí, sería increíble, la verdad. Pero eso sería el plan. Entonces, con eso, bueno, me despido por el día de ahora y les pido mil disculpas por los siete minutos que me he pasado. Y una vez más les recuerdo a los compañeros que se unieron un poco tarde, el próximo día martes, por favor, vamos a tener un examen, bueno, como de medio ciclo, diseñado a manera de respuesta múltiple. Yo les voy a dar una pregunta, por ejemplo, no lo sé, un ejemplo. A igual, doble comilla, Python con minúsculas. Ejecuto la siguiente línea de código, digamos, a.title, paréntesis, paréntesis. ¿Qué pasa aquí? Opción A, Python con minúsculas, opción B, Python con mayúsculas, opción C, Python con la última N capitalizada y opción D, Python con la P en mayúsculas. Ustedes ya saben qué es lo que hace el método title de string. Me capitaliza la primera letra de la palabra. Obviamente, como les digo, confiando en ustedes y poniendo el voto de confianza en ustedes, sé que no van a poner las preguntas dentro del REPL o de Sublime. Van a ver la respuesta y marcarla. No hay manera de controlar eso, no lo sé, o posiblemente voy a ver la manera, si es que hay cómo controlar eso. Pero más o menos así va a ser el examen, 20 preguntas, no lo sé, 30, no lo sé. Ya voy a diseñarlo bien y si existe algún requerimiento, no lo sé, que tengan que crearse una cuenta en algún tipo de, bueno, de estos servicios que ofrecen para dar estos exámenes. Yo les avisaría a más tardar este fin de semana. Entonces, no se olviden, próximo martes, después de las clases con David, vamos a hacer este examen. ¿Cuál es la finalidad del examen? Como les dije, y bueno, va a ser un examen parcial. Igual al último voy a volver a hacer este examen. Pero ¿cuál es la finalidad? Mi finalidad no es ponerles una nota, no sé, para que eso se refleje de alguna manera en ustedes. No, no, no. La finalidad de este examen es el poder evaluar cuánto han aprendido hasta ahora. Según este examen, yo voy a evaluar a cada uno de ustedes. No lo sé, por ejemplo, me voy a inventar un nombre, el señor César Proaño, que es mi segundo nombre y apellido. Por ejemplo, digo, el señor César Proaño, bueno, de 20 preguntas ha finado 10, digamos. Y quisiera observar a cada uno de ustedes, bueno, ¿dónde tienen fallos? Y yo me voy a acercar a cada uno de ustedes, ya sea por WhatsApp, tengo también sus correos electrónicos, como ustedes prefieran. No quisiera tampoco molestar su, como su intimidad, su número de teléfono. Y voy a acercarme y darles una recomendación. Por ejemplo, no lo sé, estimado César. Mira, me parece que, bueno, no está claro, por ejemplo, el concepto de IF. Si deseas, y voy a compartir con cada uno de ustedes, bueno, una documentación. Por ejemplo, mira, aquí hay este artículo con respecto a IF. Aquí hay un programa. Te muestro una vez más el funcionamiento. Pero la cuestión para mí, les digo, no es una clase de universidad donde se ha cuestión de poner malas notas, sino es evaluar. Para mí esa es la finalidad de un examen. Evaluar cómo está su conocimiento, cuánto han asimilado. E incluso, y yo, esto no es ninguna crítica a ningún profesor, pero si el estudiante está sacando una mala nota, para mí, a veces, no lo sé si es culpa tanto del estudiante o es culpa del instructor. Pero si en un curso hay varias personas que, no sé, tienen una nota baja, para mí, yo me sentiría frustrado con mi instructor para serles honestos. Entonces, vamos a hacer eso. Sí, por favor, una vez más, y esto voy a repetir toda la semana, al inicio y al final. Próximo día martes, un pequeño examen de opción múltiple. Y por favor, vengan todos. Eso sería todo por el día de ahora. Muchísimas gracias. Disculpen haberme pasado 10 minutos. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su presencia el día de ahora. Gracias por su presencia el día de hoy.